¡Hola mis chimacitos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Un Marín News Mañanero, esta sección que tanto, tanto nos gusta, donde iniciamos con el pie derecho del drama, mis amores. Sí, sí, mientras ustedes se preparan para ir a la escuela, al trabajo, la universidad o los nenes a la escuela o simplemente con lo que es su rutina diaria, yo les doy la dosis respectiva de drama y chismecito y yo sé, no me maten, no me tienen apedrada. Dunes, martes y miércoles les fallé con el Marín News, pero ando de vacaciones pequeñitas disfrutando a mi bebé. Además que el 24 tenía dos videos especiales que ustedes ya lo vieron y el 25 prácticamente no subí video para que todo, todo mundo disfrute las navidades. Pero hoy jueves, hoy sí, tenemos Marín News, aunque sean con chismecitos atrasaditos porque yo los estoy grabando mucho, mucho antes. Dicho esto, por aquí les aparecen los tiempos donde empiezan cada uno los chismecitos. Por si no les interesa el primero, quieren el segundo o directo a la yapa que está llena de ternura el día de hoy, yo ya les dejo los tiempos respectivos. Y con esto me muevo y empezamos con los Marín News del día de hoy. El primer Marín News del día de hoy tiene que ver con Fashion Nova. Ustedes saben, es esa página de internet que nos vende ropa sumamente fancy. Mucha de esta ropa está inspirada en diseños de aquellas marcas caríximas de París. Y le iba a decir de Brasil, pero de París. Pero ellos hacen el, como que dice, el dude a un precio un poco más económico. Y así ellos tienen colaboraciones con Cardi B, con las Kardashian, con las Jenner. Y las personas les gusta comprar en Fashion Nova. Pero ahora poco, ahora poco en lo que es el periódico de New York Times. Se dio a conocer lo oscuro que hay detrás de lo que es la compañía de Fashion Nova. Ya que ellos le están pagando underpay, o sea que le están pagando muy, muy, pero muy poquito a sus trabajadores. Inclusive están ganando, es que centavos por hora. Eso es todo, están ganando centavos por hora. Y la mayoría de sus empleados, ellos están contratando personas sin documentos, personas indocumentadas. Porque de esa manera pueden abusar del sistema y pagarles lo que les da la gana. En este artículo de New York Times, dice que desde estas investigaciones fueron realizadas desde el 2016. El Departamento de Trabajo descubrió, Rob, descubrió que en esta compañía de Fashion Nova, es la fábrica deben 3.8 millones de dólares en salarios o de lo que no le han pagado a sus trabajadores. Y como digo, abusan del sistema de que estas personas, en su mayoría son personas sin documentos, que tienen incluso hasta miedo, hasta miedo protestar por problemas migratorios. El artículo es bastante extenso. Yo les voy a leer simplemente una parte pequeñita y me perdonan que ando con gripa. Dice que según estos documentos federales internos, que resumieron lo que es cosas que fueron revisadas por The New York Times. Estas fábricas que son contratadas por intermediarios, ellos utilizan terciarios para que fabriquen su ropa. Para las marcas, para esta marca, pagan a sus empleados tan solo, tan solo, 2 dólares con 77 centavos la hora. Cuando aquí en los Estados Unidos, en muchos, en muchos estados, el salario mínimo está entre los 12 y 17 dólares por hora. Y esta gente está pagando menos de 3 dólares por hora. Bueno, el Departamento de Trabajo no quiere dar muchos detalles de esta investigación, pero dice que después de repetidas violaciones que se encontraron en estas fábricas que hacían lo que es Fashion Nova, funcionarios federales se unieron con representantes de la compañía para buscar solución a todo este problema, porque es demasiado grande. Y dice que han discutido el compromiso constante de asegurar que los trabajadores, independientemente si tengan documentos o no, tengan todo lo justo como trabajadores. Y ahora estuve viendo también lo que dijo una trabajadora que fue entrevistada por The New York Times. Dice que le pagaban centavos por cada una de las cosas que cosía. Tanto así que a pesar de estar trabajando muchas, muchas horas sentada en esa máquina, tan solo ella cobraba 270 dólares a la semana, que más o menos era un equivalente de menos de 5 dólares por hora. ¿Qué estafa? Esto es una estafa por completo y imagínense ahí. Y después, bueno, yo hace mucho tiempo leí que la industria de la belleza, la industria del maquillaje invierten centavos en la fabricación de sus productos y lo venden a dólares y dólares que sumando la cantidad de ventas que tienen son millonarios. Y los que se rompen el lomo que están sentados en lo que es esa máquina de coser son los que pagan las consecuencias con salarios mínimos. Y esto no solamente, y es bastante triste saber que esto se está dando aquí en los Estados Unidos que supuestamente es regida por la ley, pero vemos que no es así. Espero que las personas que no tengan documentos sigan siendo víctimas de esto porque con sus ganas de trabajar que tienen, pues terminan dando todos los pulmones y que con estas compañías se hagan ricas a costillas de ellos. Independientemente si tienen documentos o no, no deberían ser tratados de la manera que están siendo tratados. Espero que esto se solucione a futuro, pero bueno, vámonos al siguiente chisme rapidito. El siguiente chisme rapidito es un rumor, son rumores, son rumores de que supuestamente Jacqueline Hill en este 2020 se viene con otra colaboración con Morphine. Esta señora, donde sea así, no aprende. La paleta de 35 sombras de Jacqueline Hill fue retirada de Ulta y Ulta por ahí estuve dando pequeños vestigios o indirectas de que al parecer se viene una colaboración con ella. A la final esta paleta remasterizada y así yo no estaría de acuerdo. Fíjense, después de todo el desastre que ella viene trayendo con Morphine, que se venga una colaboración con Morphine, no la comprendo, esta niña no aprende. Yo no la haría, pero bueno, vamos a ver qué pasa esto, si será verdad o será mentira de que ella se viene con otra colaboración con Morphine. Si viene con otra colaboración con Morphine, esta niña es masoquista. Y si no, fueron simplemente especulaciones que a la final ya van a descontinuar esta paleta y por eso Ulta la retiró. Porque a la final, quién sabe, pues ya no hay más stock, al menos para Ulta y Morphine está vendiendo las últimas en su página. Pero eso lo dirá este 2020. Vámonos al siguiente chisme rapidito. El siguiente chisme rapidito está bastante interesante porque tiene que ver con Boxy Chart. En la página Beauty Deal Best Friend Forever dio a conocer que uno de los productos que vino en la Boxy Chart, Boxy Logs de lo que es diciembre, viene en los ingredientes de uno de los iluminadores de Seattle London. Yo aquí lo tengo, aunque a mí no me llegó el que tienen ellos aquí en la página, pero me llegó este que está aquí que se llama Confetti. Y ya boté la caja, qué pena. Pero bueno, una de las personas que recibió este producto de Seattle London se dio cuenta que en sus ingredientes en la parte de atrás decía Talco. Y cuando fue a la página de Seattle London a ver el mismo producto, los ingredientes en la página de Seattle London, se dio cuenta que en la página no dice sus ingredientes Talco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, esto es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Yo no les había traído este drama porque pues no había visto algo en concreto, pero lo digo aquí, que los productos que pone Boxy Chart en su caja de suscripción no son productos de la misma calidad que ofrece la marca. Por ejemplo, este producto, si yo lo compro directamente a Seattle London, va a venir con una mejor calidad. Pero para las cajitas de Boxy Chart, al parecer estas compañías mandan a hacer productos con baja calidad. Incluso están diciendo por ahí que mandan a facturar en China, Japón, etcétera, etcétera, para que de esa manera resulte y se lo den a Boxy Chart y Boxy Chart pueda poner estos productos en su cajita. Recordemos que uno paga 25 dólares y recibe hasta más de 100 dólares en productos. Muchas de las quejas anteriormente que ha habido en la cajita de Boxy Chart es que, por ejemplo, y eso lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, este producto que me vino en una de las Boxy Chart de beca, viene bien, bien poquito producto, bastante, bastante poquito. Cuando tuve la oportunidad de estar en Sephora, me di cuenta que el producto viene mucho más lleno. Entonces, creo que esto comprueba la teoría de que las cositas que nos viene en Boxy Chart, viene con menos producto o incluso lo mandan a manufacturar a otra parte para que vaya el costo y el costo sea mejor y así. Por ejemplo, si una marca manufactura aquí en los Estados Unidos, pues su costo es más elevado. Entonces, para entrar a Boxy Chart, mandan a manufacturar en China con ingredientes más económicos para que les rinda el costo de lo que a la final Boxy Chart les paga para ponerlo en su cajita. ¿Estafa o no? Eso es bastante interesante. Hace mucho tiempo pasó con una paleta de TAR que inclusive habían utilizado este producto, este envases reciclados de otro producto. Entonces, vamos a ver qué pasa a continuación. No es la primera vez que se rumora esto de que Boxy Chart utiliza productos de menos calidad para ponerlos en su cajita. Y entonces es ahí donde se contesta esa pregunta. ¿Cómo lo hace Boxy Chart? Porque esa es una de las preguntas que más grande uno se hace cuando recibe la cajita de Boxy Chart. Porque dice, ok, este producto vale 60 dólares, yo pagué 25 dólares por la caja. ¿Cómo le hace? Ahí está. Al parecer, las compañías mandan a manufacturar especialmente estos productos con baja calidad a otras partes del mundo para que les sea rentable. Eso está interesante. Vamos a la yapa que es un 2.1. La yapa del día de hoy tiene que ver con Lizzie McGeer. Pero bueno, así es el nombre de su personaje y es Hillary Duff que se nos acaba de casar el fin de semana pasado. Ella realizó su boda en su casa de Los Ángeles y ahí compartió esta foto que se la ve de lo más, de lo más contenta. Lo que más llamó la atención es su vestido minimalista que tengo entendido que es Jenny Pat Ham, quien le diseñó su vestido. Y eso está realmente divino, interesante. Y la otra yapa me encantó, no podía dejar de compartirlas el día de hoy. Y es que Maluma a borde de un jet privado se sentó en las piernas de un hombre y se estuvieron repartiendo besitos. Vamos a ver este pequeño video. Y me quiero entrar en las piernas de mi papá, hijo de puta. Pero gracias a Dios por tanto amor. Soy el bebé. Por tanto energía. Tanto trabajo y tanto, tanto. Sigo siendo el bebé, sigo siendo el bebé, papá. Erre. Es que se venga la escuela más buena espalda de mi casa. Gracias a Dios. Vienen muchas cosas. Caral. Los amamos. Cucho. Terminé, Cucho. Terminé. Terminé. ¿Cuándo les hizo el show? Eso me viene, además. Me encanta entrar en tus piernas, güey. Bordito. El bebé. El bebé barbao. Eso es amor del bueno. Él se estuvo sentando en las piernas de su papacito y bien contento el papá apoyando y cómo se aman y cómo se quieren. Yo así me llevo con mis hijos. Yo con el mayor, que ahorita lo estoy disfrutando en casa. Cada rato nos andamos dando besos. Lo abrazo. Él se me siente en mis piernas, aunque pesa mucho. O yo mejor me siento en las de él porque ya peso menos. Pero de eso se trata el amor con los hijos. No importa la edad que tengan ellos. Ellos siempre serán nuestros bebés. Pero bueno, mis chismositos. Eso ha sido todo por el Marine News del día de hoy. Vamos a ver qué ustedes opinan de lo de Fashion Nova. Se pasan. Esto tampoco es. Esto no es un secreto. No es algo nuevo. Pero no debería estar pasando. Y espero que las autoridades del trabajo aquí en los Estados Unidos pongan cartas en el asunto. Porque no se vale que pase esto. Sobre lo de Jacqueline Hill. No aprende. Pero vamos a ver si esto es cierto en este 2020. Y sobre lo de BoxyChart. Vamos a estar más pendientes de lo que va a pasar en este 2020 con BoxyChart. Pero esto no es algo que recién se dice. Ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Pero ahora está como que más que confirmado. Que si ellos abaratan costos. O las compañías abaratan costos para poder entrar a BoxyChart. O para que BoxyChart pueda agregar su producto en sus famosas cajitas. Sobre lo que es la Yapa. Felicidades a esta hermosa preciosa que se nos casó. Y el amor de Maluma con su padre. No puedo nada más que decir. Que qué hermoso. Espero que hayan tenido una hermosa Navidad. Que hayan cenado rico en familia. Que la hayan pasado bonito. Y que Santa les haya traído sus deseos. Y que sobre todo. Sobre todo que la hayan pasado en familia. Como la pasé yo. Esperen. A la final ya les subí el vlog de Navidad. O a la final estoy por subírselos. No sé. Pero aquí arriba les dejo el link a mi canal de vlog. Por lo pronto eso ha sido todo por el Mari News del día de hoy. Si te gustó regálame dedito arriba. Pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Mari Giacoma. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides de suscribir dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí a la de otro link a mi último video de drama. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y de esto. De esto no te puedes olvidar. No, 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 no. No te puedes olvidar que no. Hay mejor forma de escuchar el drama si no es en el estudio. Mua, la mis chismos fetta.